La defensa es prácticamente 1-2-4, el lanzamiento de Martinovich. Siempre está en el momento justo, se nota que es un jugador con galones. Y ahora Sarac, Sarac para Martinovich. ¡Viva, viva, 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 viva. Martinovich. El exterior desde ahí, de este hombre, Martinovich, que saca el misil y la mete dentro. Amagó con el paso hacia la izquierda. Amagó con el pase hacia central. Van a ver, miró hacia un lado y lanzó hacia otro. No falla. Uy, qué bueno el gol, qué golazo tú. Vaya golazo de Croacia. Espectacular, jugando a placer. Qué golazo del equipo croata. En el fly, van a ver, bueno. Se le está gustando Croacia, eh. Lo hizo Iván Martinovich. Qué auténtico golazo. Viste. Ahí es Ñañañak. Viste. Con la mileta de lanzamiento. Qué buena la acción. Qué golazo. Qué golazo. Va a marcar. En este particular ahí pintando el lanzamiento. Votando. Para marcar después el 7-8. Aquí está, parcial de 0. Ahora que le cuesta mucho más cargol. Va a recuperar de nuevo. Qué partido. Y va Martinovich. Que lanza. Atrás para que lancen hacia Fran Mileta. Que ahora sí. Marca. Problemas para Túnez. Que evidentemente va. Martinovich para que se ha visto ahora. Martinovich. Adentro otro de Martinovich. El jugador del partido ahora mismo. Ahora balón. El jugador del partido.